Remedios caseros para la artritis y dolor en las articulaciones La artritis es una de las condiciones más comunes que aparecen a medida que envejecemos. Esta se caracteriza por producir inflamación, hinchazón y molestia en las articulaciones. Existen varios tipos de artritis, pero hay dos que se presentan con más frecuencia. La primera se conoce con el nombre de artrosis y se caracteriza por el daño en el cartílago que se produce por el desgaste articular. Los desgastes en las articulaciones se dan por lesiones, envejecimiento o algunas infecciones. Cuando se gasta el cartílago, desaparece la barrera que protege a los huesos de rozar y es ahí donde los huesos empiezan a moler entre sí, causando dolor y dificultad para moverse. El segundo tipo se conoce con el nombre de artritis reumatoide y esta consiste en un ataque del sistema inmune del cuerpo, a la cobertura de las articulaciones llamada membrana sinovial. Esto causará dolor e inflamación. Cuando avanza esta condición, destruye paulatinamente el cartílago que une a los huesos. Si últimamente has sentido fuertes dolores articulares, deberías prestar atención. Además, tenga en cuenta otros síntomas como son, dolor articular frecuente, inflamación leve o crónica en las articulaciones, dificultad para mover alguna articulación que empeora cuando despierta en la mañana, sensación de quemazón o calor en la articulación. Cuando se tenga alguno de estos síntomas, se deberá consultar con un médico para seguir el tratamiento adecuado. Normalmente, los tratamientos consisten en cambios en los estilos de vida que logren reducir el dolor ocasionado por la artritis y eviten el deterioro rápido de las articulaciones. Pocas veces, la causa de la artritis tiene una solución. Si no se cuida de la artritis, esto puede causar daño mayores como es, un dolor crónico fuerte, discapacidad o dificultad permanente para moverse, imposibilidad para hacer actividades que antes realizaba. En sí, la artritis es una condición con la cual se debe aprender a vivir, aunque existen varias formas de combatir los síntomas y el empeoramiento de la condición. A continuación, te contaremos algunas formas de mejorar los síntomas de esta enfermedad. Mejora la artritis perdiendo peso El sobrepeso es una de las causas de una gran variedad de problemas de salud como son los problemas cardíacos, diabetes e incluso aumenta el desgaste y dolor de la artritis. Cuando se tiene exceso de peso, las articulaciones se verán sobrecargadas debido a que se ejercerá más presión sobre estas, lo cual a largo plazo causará mayor dolor y desgaste articular. Uno de los primeros consejos cuando se tiene artritis es eliminar esos kilos de más, esto ayudará a evitar el desarrollo rápido de la artritis e incluso la previene si no padeces de esta condición. La mejor forma de perder peso es cambiando los estilos de vida como es la alimentación y la movilidad física, es decir, comer alimentos saludables y dejar a un lado el sedentarismo. En caso de que no seas capaz por ti mismo, es indicado que busques el asesoramiento de un experto para lograr tus objetivos de pérdida de peso. 4. Fortalece las articulaciones con ejercicio Aunque cuando se tiene artritis se llega a pensar que lo mejor es no moverse, la realidad es otra. La falta de movilidad puede agravar el problema porque debilita la zona articular, aunque tampoco cualquier actividad ayudará. Lo más recomendable es realizar actividades de bajo impacto articular como es la natación y los aeróbicos acuáticos, evitando actividades como son correr y caminar en exceso. Cuando se realizan actividades en el agua, se aumenta la resistencia y se disminuye la presión en las articulaciones. Algunas investigaciones encontraron que las personas que realizaban actividades en el agua y padecían de artritis, experimentaron una reducción en la grasa corporal, mejoraron el estado de ánimo, aumentaron su calidad de vida, mejoraron la movilidad de sus articulaciones, aumentaron la coordinación y lo más importante es que redujeron el dolor por la artritis. La recomendación es realizar ejercicios acuáticos al menos 3 veces a la semana por una hora aproximadamente. En caso de que no le interese los ejercicios acuáticos, el Tai Chi es otra práctica de bajo impacto que ayudará a mejorar la flexibilidad, fuerza muscular y articular. Elimina el dolor articular con compresas de calor y frío Usar el calor y el frío alternados ayudará enormemente a calmar los dolores articulares y la inflamación. Este método es económico y fácil de hacer. El calor cuando se aplica en las mañanas ayudará a mejorar la movilidad articular, esto gracias a que mejora la circulación sanguínea, mejorando de esta forma la incomodidad y rigidez articular que presenta luego de despertar. Para usar el calor, lo mejor es bañarse con agua caliente durante un periodo de tiempo prolongado de al menos 15 minutos. Además, puede usar una bolsa de calor durante la noche mientras duerme para evitar incomodidad en las articulaciones. El frío usado correctamente ayuda a disminuir la circulación en un área determinada, lo cual ayudará a controlar el dolor e inflamación. Cuando tenga mucho dolor o hinchazón en las articulaciones, pongo una compresa con hielos o una bolsa de agua congelada envuelta en una toalla sobre la zona afectada para mejorar las molestias rápidamente. Usa la acupuntura para la artritis. Esta práctica de la medicina tradicional china no se basa en el conocimiento científico, sino más bien en el conocimiento ancestral. Esta técnica usa las líneas de energía que recorren el cuerpo para tratar diferentes enfermedades entre las que se encuentra la artritis. Esto consiste en insertar agujas que ayudan a restaurar la energía y el equilibrio. Muchas personas usan esta técnica para tratar los dolores articulares con buenos resultados. Incluso esta práctica ayuda a combatir más de 100 condiciones, según lo indica la Organización Mundial de la Salud. Si deseas darle una oportunidad, busque a una persona certificada en este método. 1. Practicar meditación puede reducir el dolor articular La meditación se encuentra entre esas prácticas antiguas que nos enseñarán a vivir y a controlar el dolor en el cuerpo. Sorprendentemente, la relajación que produce la meditación nos sirve para reducir el estrés y la inflamación, evitando de esta forma el empeoramiento de esta condición. Aunque no es igual de efectivo en todas las personas, algunas han experimentado grandes resultados con la meditación para controlar el dolor articular. Meditar al menos 30 minutos cada día no tomará mucho tiempo, pero aportará grandes beneficios. Para aprender a hacerlo, es bueno que busque un centro de meditación cerca de su ciudad para sacar el máximo provecho de esta práctica. 2. Agregue ácidos grasos a su dieta para los dolores en las articulaciones Los ácidos grasos son importantes en la salud. Estos sirven para controlar y evitar una variedad de condiciones en el cerebro y cuerpo. El omega 3, por ejemplo, es un ácido graso que se puede encontrar en pescados de agua fría como el salmón, semillas de linaza, semillas de calabaza, aceite de soya y semillas de soya. El omega 3 ayudará a controlar la rigidez en las articulaciones y el dolor producto de la artritis. El omega 6 también nos ayudará y este se encuentra en alimentos como son el aceite de maíz y soya, frutos secos, ciertas verduras y semillas. Agregar esta clase de alimentos a tu dieta será una gran forma de controlar la artritis. También buscar suplementos con estos ácidos grasos es una efectiva manera de aprovecharse de este compuesto. Realice masajes para disminuir el dolor de la artritis. Según la Fundación para la Artritis, los masajes es una gran forma de mejorar la circulación en la zona y evitar la inflamación y dolor asociados. Cuando se realizan masajes de manera adecuada, se aumenta la movilidad de las articulaciones y se reduce la rigidez. Para aprender a masajear de manera adecuada, sin lastimar las articulaciones, es bueno que visite a un masajista profesional o terapeuta para que le indique la mejor forma de hacerlo en casa. Son muchas las personas que han mejorado la calidad de vida con el uso de masajes, así que aprenda a realizarlos y mejore el dolor notablemente. Use algunas plantas medicinales para la artritis. Aunque la artritis no tiene cura, sí se puede mejorar los síntomas o evitarlos por completo con el uso de ciertas plantas naturales, como las siguientes. Primero, jengibre. Este ayudará a bajar la inflamación e hinchazón producida por la artritis. Tomar té de jengibre y aplicar aceite en el área afectada es una gran forma de usar los compuestos beneficiosos de esta planta. Segundo, cúrcuma. Los suplementos de curcumina, compuesto activo de la cúrcuma, ayudan a bajar la hinchazón. Tome suplementos de cúrcuma. 500 miligramos tres veces al día será suficiente. Tercero, sal de Epsom. La sal de Epsom regula la acidez en el cuerpo. Esta es una de las causas del dolor que produce la artritis. Además, ayuda a disminuir la inflamación. Sumerja las articulaciones en agua tibia con sal de Epsom y deje por al menos 20 minutos. Cuarto, cazaicina. La cazaicina es el compuesto activo en la pimienta. Usar una crema con este ingrediente y aplíquelo en las articulaciones adoloridas para reducir el dolor. Esas fueron algunas de las recomendaciones que traíamos para que mejore los dolores en las articulaciones. Debes tener en cuenta que no son soluciones mágicas y deben ser aplicadas con constancia para notar resultados satisfactorios. Si llegaste al final de este video, déjame un ola en los comentarios para tener el gusto de saludarte. Muchas gracias.